Bueno, volvemos a la información policial. En este caso, lo que ocurrió en la zona sur de Rosario, anoche alrededor de las 23 horas, varios disparos presentaba el cuerpo de un hombre que murió horas más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Esta imagen que estamos viendo es de cómo quedó su vehículo. Once impactos de bala tiene el auto en el que viajaba David Sebastián Gómez, de 24 años. Sicarios lo emboscaron en la esquina de Anchorena y Balcarse y dispararon contra él. Ocurrió a las 11 de la noche y poco antes de las 5 de la mañana de hoy murió en el ECA. En el barrio, la mayoría de los vecinos son reticentes a contar qué pasó. ¿Alcanzaste a oír los disparos? Como 10, creo. Como 10 disparos. ¿A qué hora? Como a las 11, casi 12. ¿Cuándo se asomaron, cuál fue el cuadro con el que se encontraron? No, no sé yo. El auto en el medio de la calle, la policía. Y eso solo. Pero es terrible, o sea... Sí, sí, que hayan matado a una persona en la esquina. ¿Sabés si era una persona de la zona, de acá del barrio? No, eso no. Del barrio creo que no, o sea, no es conocido por lo menos de encima o nuestro. Claro. ¿Sabés esta cuadra? Sé que hubo por lo menos una persona que lo asistió y alcanzaron a llevarlo, a trasladarlo al ECA. Sí, creo que fueron los mismos vecinos de la cuadra que está por ahí atrás. El Chevrolet Celta tiene polarizado hasta el parabrisas. Sin embargo, eso no alcanzó para que David ocultara su identidad. Sus perseguidores, de los cuales nada se sabe, lo atacaron. Un vecino trasladó a la víctima hasta el hospital, donde falleció poco después.